Estoy muy contenta de competir con esas actrizonas, competir tampoco me gusta la palabra, de compartir nominación con esas actrizonas tan buenas, es precioso todo. Lo veo muy reñido la verdad. Está muy difícil, no creas, porque hay ahí tres grandes de la interpretación, yo no tengo una terna demasiado fácil. Me gusta mucho por la película, por Zelda 211, por mí, bueno por mí primero, perdón. Vamos a decir lo de siempre, el Topicaz, yo ya me siento premiado con las nominaciones, pero es verdad que no nos queremos ir de vacío, por lo menos uno o algo así. Gorka Ochoa está increíble en la película, hace muchos cambios de peinado, está ahí como siendo humillado, lo pasa fatal y yo creo que da tanta penita que debería darlo. Nuestras nominaciones en realidad son una nominación a Daniel, porque creo que solo puedes conseguir tener seis actores nominados de la misma película si eres un gran guionista y creas personajes tan maravillosos como los que hay en Gordos y si eres un gran director de actores. Yo he trabajado en una autoscuela y de repente me vino la oportunidad de poder interpretar a Sofía en Gordos y entonces la verdad es que ha sido todo un mundo totalmente diferente, maravilloso. He tenido, tengo que agradecer siempre a Daniel que me haya elegido a mí, que me haya dado la oportunidad.